Varios de los retos más grandes que se han presentado durante mi trabajo aquí en NASA ha sido mantenerse a nivel de confianza como mujer en una comunidad científica que está mayormente liderada por hombres. También fue cuando comencé este trabajo, yo tenía que mudarme cada seis meses de Puerto Rico acá y de acá a Puerto Rico. Y fue algo que fue bien difícil, pero valió la pena. Mi nombre es Yarezca Collado Vega. Aquí en NASA me conocen como Yari. Soy original de Puerto Rico y tengo un doctorado en física espacial. Llevo 16 años trabajando aquí en la NASA y trabajo dentro de la división de heliofísica. La importancia de los proyectos que trabajo en mi división se pueden aplicar para proteger los instrumentos en el espacio que gobiernan la tecnología que utilizamos todos los días, como los teléfonos inteligentes y las señales de GPS. Actualmente trabajo en dos proyectos bien importantes. Uno de ellos es para trabajar los modelos que ayudan a pronosticar los niveles de radiación solar que pueden causar daño a los astronautas en el espacio. El segundo es un poquito más investigación para poder crear un instrumento que pueda tomar una imagen global de la magnetósfera, que es el escudo magnético de la Tierra. Mi experiencia desde el inicio hasta ahora ha sido bien diferente. Yo comencé con un internado de verano y como científica, cuando uno empieza el nivel que tú tienes de confianza en ti mismo es un poco más leve. Ya cuando pasaron los años trabajé para muchos diferentes laboratorios en la misma división y ahora estoy en el laboratorio de metodología espacial, que es en verdad donde tengo mi pasión. Esto es lo que me apasiona hacer. Y ahora de verdad tengo mucha más confianza como científica y sé el valor que tengo aquí en mi trabajo. Hay dos cosas que han sido bien importantes durante mi carrera y que he aprendido durante mi carrera. Una de ellas es trabajar en equipo. Trabajar con diferentes personas no es fácil y uno debe aprender a trabajar con esas diferentes personalidades en el equipo para poder hacer que el equipo trabaje bien. Otra de las cosas que he aprendido es también a cómo comunicar la ciencia al público. Esto es algo que no es fácil y que se aprende durante los años para poder hacer que la gente y el público entiendan lo importante que es NASA y las bases científicas que nosotros tratamos de analizar. Durante mi carrera yo pienso que he logrado muchas cosas. Una de las cosas ha sido científicamente he podido publicar mi análisis científico y he podido viajar para describir ese análisis científico. Pero en el lado personal creo que el mayor logro que he tenido ha sido poder comunicar mi ciencia a la comunidad hispana. Y uno de los puntos donde eso de verdad cogió mucho auge fue cuando participé del grupo en el programa en vivo de la Eclipse Total Solar del 2017. Mi motivación para estar acá viene de cuando tengo seis años. Mis padres hicieron el esfuerzo de llevarnos a Florida al Centro Espacial Kennedy de la NASA y de ahí me enamoré con este trabajo. Me enamoré de la ciencia y esa fue la primera vez que dije que quería trabajar para la NASA. El mayor consejo que les podría dar a los jóvenes de la comunidad hispana que creo que tienen el potencial para trabajar aquí en la NASA sería que no dejen que los comentarios negativos de las personas los afecten. Mucha gente me dijo a mí que yo no iba a poder llegar a donde estoy, que esto es algo que era un sueño fallido. Y llegué, pero me sacrifiqué mucho. Trabajé duro para eso. Otra cosa que deben hacer es moverse, hacer internados, aprovechar esos recursos que tienen cuando, por ejemplo, están en las universidades y mantener contacto con la gente que hacen los internados. Eso es algo bien importante. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video